...manifestar que de este segmento de la población en vulnerabilidad que estamos atendiendo con un aporte económico, una transferencia económica de 760 soles, que lo estamos haciendo en dos partes, 380 y 380, son 3 millones y medio de personas de hogares las que están siendo atendidas y favorecidas. Y manifestarles que este 3 millones y medio de hogares, más o menos ya la mitad han sido atendidas, hay 1.700.000 que han sido atendidas, pero ahora se está sumando al grupo inicial que está siendo atendido con el padrón que elaboró el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que comprende 2.700.000, de los cuales ellas ya más del 65% ya ha recibido este aporte de 380 soles, a partir del día de hoy los casi 800.000 trabajadores independientes o, como también se los conoce, trabajadores informales, también a partir del día de hoy van a poder acceder a esos 380 soles. Así que les pedimos el apoyo, les pedimos hasta cierto punto el sacrificio que hay que hacer para juntos enfrentar de manera adecuada esta enfermedad, pero también como Estado estamos dando el esfuerzo para que con recursos propios de Tesoro Público atender a las personas más vulnerables. Hemos dicho que estos 3 millones de hogares que ya están identificados y que están en proceso de recibir los 380 soles y luego 380 soles adicionales para llegar a los 760 soles, no son los únicos, que estamos haciendo un esfuerzo adicional para incluir una mayor cantidad de hogares que también necesitan este apoyo y eso es lo que estamos trabajando y precisamente tenemos como agenda de ahora y de los próximos días de identificarlos para hacer los procedimientos también de transferencia correspondiente. Hay una serie de disposiciones que se han dado también para apoyar a los trabajadores que estando en planilla requieren por la también vulnerabilidad de las empresas que por no tener ingresos en estos días, en esta semana, por el esfuerzo que hacen de mantener su planilla, nosotros estamos haciendo una subvención del 35% de la planilla para los trabajadores que ganen menos de 1.500 soles. Este subsidio, que es del orden de los 600 millones de soles, lo hacemos para apoyar precisamente a la clase trabajadora para en la medida de lo posible los efectos sean los menores de perjuicio para ellos. Van a haber efectos. Este problema está generando, esta enfermedad está generando problemas a nivel mundial. Obviamente nosotros también estamos sufriendo esos problemas en nuestro país, pero tratamos con estas normas y para eso tenemos aquí todo un gabinete que trabajamos las 24 horas del día con nuestro mayor esfuerzo para ver por dónde adicionalmente vamos atendiendo las necesidades de la población.